¿Qué anda? Sí te voy a enseñar un poco el plató, María, Eva... Vale, y ahora os vamos a enseñar una maravilla que llega desde Holanda. Son máquinas... Máquinas hechas con Lego, con piezas de Lego. Y tenemos aquí a su autor, por favor, fortísimo aplauso para Bertil Van Vink. Hola Bertil. ¿Qué tal? Hola Bertil, la cosa de Bertil estuvo en Lego World, el parque temático de Lego, y allí ya vio que tenían máquinas, pero vio que él podía hacer otras, incluso mejorarlas, ¿vale? Tenemos tres máquinas distintas que están hechas con 7.000 piezas de Lego, que sería, en dinerito, unos 2.000 euros. Bueno, no es mucho, pero ¿y en horas qué es la vida de este señor? Pues mira, la primera... Bueno, tenemos tres distintas. Tenemos esto que se llama el ascensor, ¿vale? Después la Rainbow Wave, que es como una ola de arco iris, y después tenemos lo que sería ya un circuito de bolas, ¿vale? La primera y la tercera tardó 40 horas cada una en hacerlas, y la del centro, que es diseño suyo propio, y luego la construyó, claro, 100 horas. 100 horas en realizar esta barriera. Vamos a ponerlas en funcionamiento. Mira, conectamos. Primero quiero que veáis un poco... ...como es el mecanismo, ¿vale? Y de primera os vamos a poner una bolita solo para que veáis todo el recorrido. Colocamos una bola al inicio de lo que es el ascensor, y ahora vais a ver cómo... Mira, quiero que estéis en esta zona de en medio. ¡Ey, que sube! ¡Ah! ¡Es como va trepando! ¡Qué bueno! ¿Dónde va? Hasta llegar arriba. Ahora ya pasamos a el arco iris, la ola de arco iris, que va trasladando la pelota. Y ahora llegamos a... Sí, es que cuando solo tiene una tiene que empujarlo, porque si no, no hay presión y no puede. Ahí, ¿veis cómo va a subir? Hacia arriba, ahí estamos. ¡No! Y ahora hace todo ese recorrido, todo ese circuito, como si fuera una montaña rusa. Bonito. Vueltas y vueltas hasta llegar al final. Mira, voy a poner más. Vamos a cogerlo. Vamos a hacerlo... Podéis poner tranquilamente, poner... Sí, guau. Voy a poner más. Que ellas las van cogiendo... ¡Ay, muchos! ¡Ay, que van a ir al ascensor todas! Claro, ahora van subiendo en secuencia así. Ella sola las va pillando y las va dejando en el primer... ¿A qué piso más al último? Yo también, venga, venga. El próximo proyecto de Bertil es crear este tipo de máquinas un poquito más grandes y en la que puedan interactuar niños. Quiere usarlas para que los niños interactúen también y aprendan un poquito. ¡Qué bueno! Es una pasada. Es hipnótico, ¿verdad? Sí, una pasada. Te quedas como... Sí. Sí, todo este tipo de mecanismos así de efecto mariposa son muy geniales. Bueno. ¡Qué pasada! Sí, totalmente. Relaja. Aquí hay 180 horas de trabajo de... ¡Bravo! Este gran hombre que viene desde Holanda y a cambio ha creado un momento súper bonito. ¡Súper guay! ¡Bravo! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias! Gracias, hermano.